buenos días mis amores como están como le amanece vamos para la calle no tan temprano como yo quería porque ya van a ser las 10 de la mañana son las 9 y 35 no no faltan todavía 25 minutos ya que 25 minutos mucho lo que se puede hacer pero yo quería salir más temprano yo quería salir antes de la 9 entonces se me fue dando vueltas y nadie averiguando en youtube y en instagram eso es lo mío chica no solamente fue estaba trabajando con un vídeo que voy a publicar hoy y ahora voy a llegar a la casa yo voy para iberia pero antes de llegar a iberia con chale hay una cosita roja que se pone ahí lo que yo puse ahí para el olor que se me pone en la cámara pues bien voy a llegar a iberia pero antes de llegar a iberia voy a pasar por la construcción ayer yo no vine yo dije no no voy a venir a ver si dios quiere cuando yo regrese yo veo el avance porque es que no chica últimamente como creo que trabajaron bien rápido verdad pero un momento a otro yo veo como todo parado como que no hay avance que yo voy veo lo mismo pero nada y están trabajando porque yo pasan el día y o sea que algo están haciendo voy a pasar ahora y ya luego llego a iberia no sé si tengo que ir a otro lugar no me acuerdo ahora estamos por aquí empezaron a poner madera si ella está en la casa que no le toco trabaja esta mañana pero es cuanto chica bueno por aquí atrás me parece que van a poner una columna así mire van a trabajar con eso aquí aquí que van a hacer mi área de lavado porque está aquí atrás yo tenía un etcétera y yo dije no tengo que aprovechar este espacio se vamos a ver cómo acomodamos porque yo quiero el área de lavado y vamos a ver chicas vamos a ver el resultado ya más adelante pero esto es todo lo que han hecho poner esas maderitas eso es un proceso porque sí que tienen tiempo en esto es un proceso déjenme llegar voy a llegar a la tienda y mire que yo no vine ayer y que yo no voy a venir a ver si cuando yo regrese veo mucho adelante pero yo sé que esas cositas que hacen que yo veo de que poquita es mucho trabajo para llegar ahí me voy a parar aquí en la tienda de segunda averiguar una tienda de segunda que hay aquí que se llama más por menos lo único que miren a veces yo encuentro dios mío la cosita esta yo no sé por qué eso y miren yo siento que ya no huele nada y no hace tanto que yo lo puse pues bien eso a veces no encuentra algo pero mire eso es como la suerte es como jugar una lotería la mayoría de veces por lo menos esta de acá porque la de la romana yo veo que sí que la mujer consiguen cosas buenas pero aquí mi amor nada que ver pero voy a entrar yo tengo mucho que no vengo y en la de cristalería no tenía nada miren qué bonita está vendida pero está bien bonita en 45 mil pesos estaba pero miren chicas es como si fuera bambú sí creo que es linda miren chicas wow parece para una casa bien grande para que no se pierda o sea para que no se vea cargada me gusta este dice que cuesta 4 mil antes 8 mil pero le digo esto para espacios grandes también bonita y está ante 12 horas 9 mil favoritos tiene muchos cuadros aquí ellos antes tenían mucha nevera pero no veo y Así, miren para acá tienen las neveras. Miren este, estaban 120.000, ahora está 60.000. Aquí tienen aspiradora, yo necesito una, pero como estas son usadas y yo no conozco mucho de eso, yo no sé cuál estará buena, cuál estará mala, o si tienen las funciones que se necesitan, ¿sabes? Como no tengo conocimiento, no me meto en una de esas usadas, ¿no? Y mira, tienen muchas. Ando por aquí por Iberia, chicas, y miren los regalitos que tienen para San Valentín. Gracias por ver el video. Miren qué bonita está esta base, chicas, qué linda y grande, eso sí, que hay que poner muchas flores ahí. Yo prefería mejor dejarla así, porque Dios mío, ahí se dirá un millón de flores aún. Yo vine a buscar una taza que el otro día se acabaron, entonces yo vine por eso, pero no han vuelto a sacar, ¿no? Mira, está bonita esta y cuesta 90 pesos, tiene corazoncito, son corazoncitos, está bien bonita. Mira, mira, esta también me gusta, estas son para San Valentín todas, pero esta yo la usaría en cualquier temporada, porque tiene corazones, pero muy discreto. Gracias. 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 Y pensé comprarle algo para llevarle pero ahí lo único que hay es cosas de desayuno en paradillas y eso que yo le mostré que fue lo que yo elegí no tienen cosas como un poco más fuerte que yo le llevaría entonces nada llegaré y haré algo de comer me encontré con una suscriptora muy linda chicas porque miren mi suscriptora modesta y aparte son muy bonita así que le mando un saludo no sé si puedo decir su nombre por acá porque yo le pregunté cómo se llaman pero no le pedí permiso preciosa. O sea le digo para ese modelo nada chicas voy camino para mi hogar entonces y cuando llegue le quiero mostrar una taza que compré porque ya que la que vine a buscar no la encontré pues compré otra que me gusta muchísimo. Estas son las tazas que le dije que compré miren qué bonita están y son grandes o sea pero no grandes exageradas tienen un buen tamaño y bien pesadas yo compré dos cada una 125 pesos lo único que no quedaban más nada más. quedaban estas dos y me traje este componente chicas pero ellos no tenían que así solito sino un solo grandote o sea tenían mucho pero así grandote más bueno y huele mucho a coco así tiene que estar de rico. Y de una vez aproveché y traje una funda de pan fresco y nada chicas esa fue mi compra en el día de hoy. Aquí son las 5 de la tarde y yo tengo que buscar a Daniel pero lo busco como las 5, 5 y 40 lo que voy a hacer es que me voy a poner mi ropa para de por ahí mismo irme a caminar. Ahorita chicas yo salí un ratito no le grabé porque fue hacer una diligencia bien rápido me encontré con una chica que me saluda miren y ella me saluda y yo la saludo porque cuando yo veo que me saluda así con tanta emoción yo digo bueno que me conoce yo la conozco a ella también y la cara se me hacía conocida y yo la saludo igual pero no me acuerdo mire ella se dándole mente y ya hace como dos horas de eso y ahora que yo caigo en cuenta quién es. Miren es un problema que yo tengo a mí me pasa que personas me saludan y cuando yo veo su rostro yo digo sí yo lo conozco pero de dónde y eso piensa piensa y eso me pone la cabeza mal chica porque yo quemando neuronas ahí tratando de ver de dónde las conozco. Otra cosa que me han mandado por Instagram muchísimas chicas de el ustedes se acuerdan lo que yo les mostré para limpiar el caldero bueno que una chica me comentó que ya lo compró de 140 pesos y que le funcionó. Yo hasta le dije que me deje el tip para yo usarlo también para que me funcione no sé si me contesto tendría que revisar pero en caso de si está mirando este video déjame el tip por ahí cómo te funcionó porque yo chicas ustedes vieron que fue un fallo entonces o sea no fue un fallo total pero no lo que yo esperaba el resultado no fue lo que yo esperaba y yo decía del precio porque 500 pesos es mucho dinero para algo que no te funcione. Pues ya me comentaba que lo encontré a 140 pesos pero la cosa no se queda ahí la chica que yo le digo que me han mandado el link es donde lo están vendiendo a 100 pesos en mi gusto en la Duarte supongo que es esa porque ya te entré a ver el videito están a 100 pesos. La chica que me vendió ese producto es mi video y la verdad que yo quiero pensar seguramente ella me lo va a decir que fue que ella lo compró bien caro por ahí y por eso lo vendió ese precio porque yo no puedo creer que ella lo compró a 100 pesos y me lo vendiera a 500. Yo sé que no, yo sé que no, eso porque yo quiero creer que debe ser así chicas seguro que sí que ella lo consiguió bien caro que de nada ya lo compró cuando llegaron al país y lo encontró caro o sea no bien caro sino caro para ella venderlo a 500 pesos porque si lo consigo a 100 pesos y me lo vendrá a 500. Amiga, abusó de mí, la verdad que sí, acabo conmigo porque Dios mío, de 100 a 500 es mucho. Bueno, nada chicas, me voy a poner la ropa así cuando ya llegue el momento porque le digo voy a recoger a Daniel pero de acá yo no puedo salir tan tarde, miren de mi casa a donde Daniel juega la pelota yo llegaba de una vez pero de aquí, ay, déjame decirle que yo estoy gastando mucha gasolina, más de lo que gastaba anteriormente porque ya acá me queda la cosa más retirada que de donde yo vivo, entonces al mes yo estoy consumiendo más combustible. Vamos ya, Daniel. Vamos. Hoy caminé la ruta, di que caminé la ruta, cambié la ruta de la caminata porque resulta que Daniel todavía no ha salido del juego de pelota, estoy cansada chica, venía trotando. Él no ha salido del juego de pelota, entonces decidí esperarlo y aprovecho porque aquí se puede caminar, entonces aprovecho. Una brisa más rica porque estos árboles son el final, lo único que aquí no camina tanta gente como en el complejo, pero miren qué bonito, muchas, muchas, muchos árboles. Acabo de llegar acá a la casa y miren esta belleza, miren qué lindo este conejito, esto me lo regaló una suscriptora, ella se llama Mariana y es mi vecina porque veo por acá, por estos lados. Miren qué lindo, miren qué bonito, miren qué bonito, miren qué bonito, yo amo los conejos, son tan coquetos.